El mejor café se dis... El Estado del Tiempo es presentado por Lipton Ice Tea. Llévate lo mejor del té en cada botella. Llegó la hora de refrescarse y también informarse en cuanto a clima se refiera, las variaciones entre las altas y las mínimas temperaturas. A continuación se las presentamos arrancando, como ya es de costumbre, en la ciudad de Tegucigalpa, quien presenta ciertas variaciones. Arrancamos desde ya con sus cielos parcialmente nublados, una máxima de los 28, descendiendo hasta los 17 grados centígrados. En la zona norte del país, en Peruzula, máximas de los 34, mínimas de los 24 grados, también se reporta sus cielos parcialmente nublados. En la zona occidente, máximas de los 31, mínima de los 20 grados centígrados. Mientras que en Choluteca, sus cielos parcialmente nublados, con una máxima de los 38, descendiendo hasta los 24 grados centígrados. Seguimos detallando en las otras regiones importantes de nuestro país. En la ciudad de Lempira, máximas de los 25, mínimas de los 11 grados centígrados. En Atlántida, máxima de los 33, mínima de los 25 grados. En Rotán, máxima de los 31, mínimas de los 27 grados. Siendo la ancho, se espera lluvias por la tarde-noche, con una máxima de los 32, mínima de los 22 grados centígrados. Y recuerda también que todo lo bueno ocurre bajo el sol. Desde un día divertido con tus amigos en la playa, hasta las plantaciones de té y frutas naturales. Disfruta de tu té favorito. Llévate lo mejor del té en cada botella, con sus tres sabores, limón, durazno y framboleza. Disfruta del sabor que lo mira tu día, ahora con una nueva imagen. Lipton, llérate de vida. Nosotros vamos a continuar con más de este delicioso café caliente. Cuatro mil horas en el sol. Cada hoja. Cada limón. Cada gota. Tienen un cuidado especial para que tengan un gran sabor y puedas conectarte con lo natural. Ponemos toda nuestra dedicación en tener lo mejor del té en cada botella. El Estado del Tiempo fue presentado por Lipton Ice Tea. Llévate lo mejor del té en cada botella. ¡Gracias! ¡Gracias!